Seguimos en la provincia de Santa Fe y llegamos a la localidad de Humberto I. Allí nos atendió su presidente comunal, Mauro Gilaver. Bueno, él contento por tener esta localidad que tiene, limpita y ordenada. Y también por celebrar los 100 años de la sociedad italiana en la localidad. Y esto nos comentaba. Bueno, Jorge, muchas gracias por la visita. Bienvenido a la localidad, como siempre. Y bueno, aquí trabajando, como siempre, en obras y para la población en general. Bueno, Mauro, gracias por recibirme y felicitarte porque la verdad que tenés un pueblo muy limpio y ordenado. ¿Cuál es el éxito de tu gestión? Bueno, es eso, justamente trabajar con la población y reforzar todo lo que usted dice. Y lo hemos charlado en varios momentos. El trabajo con la comunidad es muy importante. No depende únicamente del trabajo que pueda hacer la comuna, en este caso, o el personal de la comuna que se preocupa mucho en este tema, sino que depende también de la colaboración que haya de la población. Bueno, encontramos en la población una colaboración importante para que el pueblo esté en estas condiciones, más allá de todo lo que pueda hacer la comuna. Y qué lindo que conseguiste un equipo fabuloso, ¿no? Bueno, sí, sí. El equipo trabaja con ciencia, trabaja con mucha responsabilidad. Y bueno, eso se ve reflejado. Creo que se ven en estos años un cambio significativo en lo que fue la localidad. Y eso para nosotros es muy importante también y para la gestión, ¿no? Se ven que estás haciendo obra, porque al entrar he visto. Sí, sí. Estamos con una obra de rotonda sobre Avenida San Martín, la avenida principal de nuestra localidad. Bueno, ahí había quedado, en una obra de ensanche de la avenida, había quedado una boca calle inconclusa. Bueno, ahí estamos resolviendo con una rotonda que va a ordenar el tránsito, va a limitar más lo que es el tránsito pesado también, que estamos trabajando en un proyecto para hacer un desvío de tránsito pesado, que ya está avanzado también en lo que es el proyecto y el financiamiento de esa obra. Y bueno, ahí esta obra específica nos va a dar un ordenamiento más claro de todo lo que es el tránsito en el acceso a San Martín, y va también a revalorear esa zona, ¿no? Que, bueno, siempre lo planteamos, donde llega el Estado con obras, la zona cambia totalmente y es una de las políticas que tenemos en la localidad. En cada barrio tenemos específicamente alguna mejora para ese sector y eso hace que, bueno, que la población misma de ese lugar se sienta satisfecha con lo que son las obras. Y un orgullo de ustedes que la plaza central, que la estás remodelando, ya, ¿no? Bueno, estamos trabajando, tenemos una plaza grande, como las plazas de toda la zona aquí, de cuatro hectáreas, y la verdad que sí, que lleva mucho trabajo en lo que es el mantenimiento. Ahora se está trabajando mucho en la zona del parque, en la zona de los juegos, con un proyecto innovador también, en el cual se incorporan nuevos juegos también. Y bueno, y eso hace que los, no únicamente los fines de semana, sino todos los días la plaza está llena de chicos, llena de gente. Eso nos da una satisfacción grande. Y también tenemos para la plaza central, para continuar con este proyecto, con las veredas perimetrales que se están haciendo nuevas, se ha presentado en Promudi un proyecto para eso justamente, y para el recambio de todas las luminarias por luminarias LED dentro de lo que es la plaza. En la localidad ya estamos prácticamente completando toda la localidad con luminarias LED, que son aproximadamente más de 1.200 luminarias las que se vienen cambiando. reemplazando sodio por LED, bueno, eso ha ayudado también a la localidad en una mejora sustancial en lo que es iluminación. Y se han incorporado muchas luminarias en lugares que antes no había también, que la verdad que era uno de los pedidos más importantes de la población. En muchos lugares donde no había luz pública se pudo llegar, y eso también le da una satisfacción a la gente, más en estos momentos que muchas veces hay temas de inseguridad. Bueno, el tema de la luz es un pedido recurrente en la gestión, y fuimos trabajando muchísimo en ese tema. ¿En el lo que te quedás? Bueno, seguir trabajando para la gente. La verdad que la localidad es lo que hablábamos antes, Jorge. Venimos con un montón de proyectos, se han concretado muchísimos proyectos en estos años, y la verdad que hay muchísimos más. Siempre hay muchas cosas para hacer, pero siempre desde aquí tratamos de seguir proyectando y seguir proponiendo. Bueno, eso es uno de los puntos fuertes justamente porque continuamente hay proyectos en marcha. Entonces eso nos da una proyección en el tiempo. Estamos en un año electoral, Mauro. ¿Seguimos? Sí, estamos trabajando, Jorge. La verdad que es lo que venimos hablando ya de hace un tiempo, con la campaña. Entonces proyectar en el tiempo. Hay obras que la verdad que no se pueden hacer de un año para el otro, o proyecciones que no se pueden desarrollar de un año para el otro. Sí necesitas varios años, y bueno, la gente, la verdad que la población en eso nos viene acompañando en todos estos años. Entonces se pudo desarrollar una planificación del pueblo que queremos a futuro. La verdad que eso es uno de los puntos que siempre planteamos, y más allá que yo hoy esté representando a la localidad, puede ser cualquiera dentro del grupo. Pero bueno, estamos trabajando y estamos muy conformes con el grupo también. ¿Cómo están los caminos de la reunión de idea? Bueno, tenemos en teoría el proyecto aprobado, pero todavía no nos han transferido el dinero, o sea que estamos esperando eso, Jorge. En sí, nosotros continuamos, y creo que en una de las últimas notas estábamos en una obra que es en la zona del Aristo, es una zona dentro de nuestro distrito, teniendo en cuenta que nuestro distrito en el departamento de Castellanos es el segundo más grande en dimensión, tenemos 31.000 hectáreas, y con la particularidad que dentro de esas 31.000 hectáreas nosotros tenemos 50 tambos, o sea que la producción tiene que salir todos los días. Bueno, dentro de eso nosotros iniciamos un proceso de un proyecto que es un proyecto público-privado, que lo desarrollamos con los productores, en el cual el productor aporta todo lo que es el material para hacer ripios o arenados, y nosotros hacemos toda la parte de mano de obra. Y se viene un centenario de un edificio importantísimo acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, de la sociedad italiana, una de nuestras entidades formadoras del pueblo, y donde se han desarrollado en estos 100 años, la verdad que infinidad de actividades culturales, y bueno, estamos trabajando mucho para la sociedad, para tener todo en orden y desarrollar un centenario de la mejor manera. Gracias, Mauro. Gracias, Jorge, por su visita. Gracias. Seguimos en la localidad de Humberto I, y hablamos con Liliana Ulibarri y Claudia Chaperro. Ella está en la comisión directiva de la sociedad italiana, que va a cumplir 100 años. Bueno, ella contenta por ser partícipe de esta comisión. Esto lo decía. Buenos días, gracias a ustedes por venir y acercarse a nuestra institución, que como usted dijo, está cumpliendo sus 100 años. ¿Y cómo es estar al frente de esta gran institución justamente cumpliendo los 100 años? Bueno, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad, porque es una fiesta donde queremos congregar a la mayor cantidad posible de humbertinos que viven acá o los que ya están un poco más lejos. Y así que, bueno, es un trabajo bastante ardo. Claudia, bueno, usted está acostumbrada por la Bahía Cábala, pero esto es distinto, ¿no? En sí, la raíz es la misma, porque es defender la cultura de los abuelos, la cultura del trabajo, del esfuerzo y del gran compromiso, porque los que en aquella época, un 29 de abril de 1923, se reunieron un grupo de italianos porque querían tener un lugar para recordar a su patria, recordar la lengua, ayudarse ante las necesidades. Bueno, es más o menos lo mismo. Estamos trabajando en lo mismo, en defender la raíz y en poner en valor todo ese trabajo. ¿Cuál es el éxito de ustedes? Porque está precioso ese salón, ¿no? Y el éxito es de todos, de todos, porque el conservarlo no depende únicamente de la comisión de turno. Conservarlo lo tiene que conservar el asociado y el mismo Umbertino, que tiene que defender cada una de sus instituciones. Entonces, las comisiones en este momento nos tocó a nosotros estar y celebrar el centenario, pero otras comisiones han estado en una refundación, otras comisiones han estado en toda una movida cultural que han tenido. Y bueno, creo que es deber y es una obligación realmente de todos los umbertinos defender... Miliana, ¿de dónde se nutre esta...? De la cultura de nuestros antepasados y, bueno, y del pueblo, de la cultura actual que tenemos, cómo se ha ido transformando y cómo se han unido las dos culturas. Un poco como decimos nosotros en la convocatoria, ¿no es cierto? Han querido prolongar un poco su tierra en este lugar que los ha cobijado. El pueblo ha colaborado muchísimo para poder mantener la sociedad como tenemos y también hay que agradecer a las autoridades, porque en un momento en que, bueno, hemos tenido algunas dificultades con el edificio, las autoridades gubernamentales nos han apoyado muchísimo. Bueno, aprovechen estas cámaras que lo está viendo todo el país para invitar a aquellos umbertinos que no están en la zona. Los invitamos para estos festejos que vamos a hacer ahora a fines del mes de abril. El jueves 27 vamos a plantar un árbol en la plaza pública y después, bueno, el día viernes 28 es el acto protocolar. Después ya el sábado es la cena que tenemos organizada para reunir a todos los que quieran acercarse y festejar con nosotros. Bueno, Liliana, Claudia, muchísimas gracias por recibirme. No, gracias a vos porque siempre estás presente con todas las instituciones y asociaciones de aquí de Humberto. Creo que cada lugar que tenga una sociedad italiana o, bueno, en nuestro caso una sociedad italiana, pero en otros casos que tienen distintas asociaciones, defiéndanla, trabajen para ello y mantengan en función de todo lo que han hecho aquellos primeros hombres que la conformaron. Entonces, en honor al trabajo, al esfuerzo y al reconocimiento de ellos, sigamos manteniendo nuestras instituciones.